Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más en donde hablaremos de 10 países más poblados del mundo y quizás no lo sabías y antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal SnapMundo para que no te pierdas de más contenido similar y bueno comencemos según los datos oficiales de las Naciones Unidas actualmente existen cerca de 7.700 millones de personas en todo el mundo y en el puesto número 1 tenemos a China el gigante asiático con más de 1.433 millones de habitantes en la actualidad China es el país más poblado del mundo y su capital es Pekín y en el puesto número 2 tenemos a India que en la actualidad habitan más de 1.398 millones de habitantes y es el segundo país más habitado del mundo India ha experimentado un enorme crecimiento poblacional en los últimos años y según las previsiones en 2050 superará a China como el país más poblado del mundo y en el puesto 3 tenemos a Estados Unidos su capital es Washington actualmente Estados Unidos es el país más poblado de América el país cuenta con una población de 329 millones de habitantes en la actualidad y en el puesto número 4 tenemos a Indonesia un país del sudoeste asiático compuesto de miles de islas volcánicas es hogar de cientos de grupos étnicos que hablan varios idiomas distintos es conocido por sus playas y volcanes que albergan elefantes, orangutanes y tigres el país de Indonesia cuenta actualmente con 270 millones de habitantes y en el puesto número 5 tenemos a Pakistán es un estado soberano que se sitúa al sur del continente asiático la población del país es de 216 millones de habitantes actualmente y en el puesto número 6 tenemos a Brasil Brasil es el único país sudamericano entre los 10 más poblados del mundo y ocupa el 47% del territorio sudamericano su población de Brasil actualmente es de 211 millones de habitantes y en el puesto número 7 tenemos a Nigeria es un país de África occidental Nigeria se conoce a menudo como el gigante de África debido a su gran población y economía con 206 millones de habitantes Nigeria es el país más poblado de África y en el puesto número 8 tenemos al país de Bangladesh es un país ubicado en el sur de Asia su territorio se encuentra rodeado casi por completo por la India y su población es de 163 millones de habitantes y en el puesto número 9 tenemos a Rusia es el país más extenso del mundo actualmente Rusia es el país más poblado de Europa con más de 145 millones de habitantes su capital y su ciudad más poblada del país es Moscú y en el puesto número 10 tenemos a México un país soberano ubicado en la parte meridional de América del Norte México es el país de habla hispana más poblado del mundo su capital es la ciudad de México y cuenta con una población aproximada de 127 millones de habitantes bueno gracias por ver el video y no olvides suscribir